Un accidente en Fable ocasionó la muerte de un niño y dejó a otros cinco heridos. El hecho ocurrió el 14 de enero en horas de la madrugada cuando un Toyota Camry chocó con un Chevy Equinox, lo que ocasionó graves daños frontales a ambos vehículos y causando la muerte del menor que iba como pasajero en el Toyota. Tanto los conductores como tres pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados al hospital.